Esa mujer me tiene loco Me gusta el humor, me camina Ella me encanta, me atrapa, me amarrar Es una chica peta de curgar Y yo me la quiero llevar Escápate conmigo, esta noche tú y yo seremos más que vinos Todos los veces más que en la luna será testigo De lo que pasa ahora es que usted es Digo Escápate conmigo, esta noche tú y yo seremos más que vinos Todos los veces más que en la luna será testigo De lo que pasa ahora es que usted es Digo Esta noche pasa por ti, nos vamos a la distancia A mí no me importa su edad Me gusta su genialidad, es como la vacila Si es que te gusta el ambiente, báilame de frente Toma un poco whisky y un poco aguardiente Baila bien sensual, a lo natural Cuando la gozamos, me lo hacemos sin parar Escápate conmigo, esta noche tú y yo seremos más que amigos Solo veces más que la luna será testigo De lo que pasa, tú te has dicho Escápate conmigo, esta noche tú y yo seremos más que amigos Solo veces más que la luna será testigo De lo que pasa, tú te has dicho Te voy a hacer una invitación a mi habitación Pa' prestarte cariño y mucho amor Déjate llevar pa' que la pases muy bien contigo mujer Te invito a una noche de placer Hacerte todo el set, todas las noches son estrellas Deja tu solidez, demuestra lo que es Si tú sabes lo que quiero, que adulto la mujer Escápate conmigo, esta noche tú y yo seremos más que amigos Solo veces más que la luna será testigo De lo que pasa, tú te has dicho Escápate conmigo, esta noche tú y yo seremos más que amigos Solo veces más que la luna será testigo De lo que pasa, tú te has dicho Lucho que viene el beat Tapo, topi y salgo Ya tú sabes mami, esto va para ti Dale suavecito al beat No eres tan duro No eres tan duro No eres tan duro No voy a amarte Escápate mamá, esta noche vamos a gozarla Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy a hacer una invitación a mi habitación Para brindarte cariño y mucho amor Déjate llevar para que te pases muy bien contigo mujer Te invito a una noche de placer Hacerte todo el set, todas las noches sin estrés Deja tu timidez, demuestra lo que es Si tú sabes lo que quiero, que adulto la mujer Escápate conmigo, esta noche tú y yo seremos más que amigos Solo veces más que la luna será testigo De lo que pasa, tú te has dicho Escápate conmigo, esta noche tú y yo seremos más que amigos Solo veces más que la luna será testigo De lo que pasa, tú te has dicho